There's a rose I knew, I've never seen a bear before She's a pretty sweet thing, that kind of woman you adore Once I get up I can't get it down Once I get up I can't get it down Si hay algo que me gusta Si hay algo es comunicarme Contar con los demás Para al fin desahogarme Tener amigos que escuchen Y a los que pueda escuchar Para tener buena marcha Para poder disfrutar Andar siempre acompañado Con alguien siempre a tu lado No sentirte derrotado Cuando llegues Alguien Y se haya marchado Repartir grandes sonrisas Navegar con poca prisa Comunicar con canciones Para eternos corazones Comunicar es muy bello Es bello relacionarse Conocer y tolerarse Lo más bonito es amarse No sentirte del cielo No sentirte de no poder No sentirte de no poder No sentirte de no poder Andar siempre acompañado Con alguien siempre A tu lado No sentirte derrotado Cuando llegues Alguien y se haya marchado Repartir grandes sonrisas Navegar con poca prisa Comunicar con canciones Para eternos corazones Comunicar es muy bello Es bello relacionarse Conocer y tolerarse Lo más bonito es amarse Pensar y con buen talante Seguir tu ruta adelante Sentir que nunca estás solo Que estás viviendo a tu modo Viviendo a tu modo Viviendo a tu modo Viviendo a tu modo Vaya Parece que quieren comunicar En teléfono Comunicación Vaya Bien Bien Bien